Esta conclusión o tal vez esa estrategia del equipo de Singapur maneja un jungla de daño mágico en esta oportunidad y también en el área del oro, en esta ocasión no la tiene así. Pero bueno, ¿quién soy yo para contar las cosas? Y tenemos a Kastamer aquí que nos va a alcanzar a contar muchas situaciones que va a pasar en la tierra del amanecer. Partida decisiva y nos lo cuenta nuestro estimado Kast directamente desde Colombia. JPL que estaba haciendo la invasión directa. JPL que estaba haciendo la invasión directamente sobre la jungla, Sean que comienza a pokear. JPL que queda muy pokeado y tiene que tirar el parpadeo para escapar. Sean que también se queda demasiado pokeado. No gasta el parpadeo, el Romer para el equipo de Homeboys. Miren la rotación para Kurt y sí, tratando de llevarse la kill sobre Jughead. Me trae recuerdos de hace unos tres años este Jughead. Recordemos que era uno de los picks más fuertes de Romer. Y que alguno que otro jugador le sabe a ese combo perfecto, hermosísimo, de parpadeo con segunda habilidad para conseguir más distancia de lanzamiento, de catapulta con el Jughead. Que te hace prácticamente tener un stun que te da una kill prácticamente seguro. Hades va a hacer el jungla para el equipo de Nip Flash a favor, señores del equipo de Singapur. Y Chive que va a comenzar con la rotación. Ojito con la rotación, termina en manos de Sean hacia la línea superior. Hades que va a tratar de sunarlo un poquito. Tira los vaquejitos. Ahí el Jughead, la lavadora, la licuadora de la tierra del amanecer. JPL que queda pokeado. La situación de peligro para JPL es bastante amplia. Sean que se queda mal posicionado. Tira parpadeo. Se mete de más Sean. Lo agarra mal posicionado. ¿Qué pasa con Sean? Que se está regalando demasiado. Está empezando a ser prácticamente un factor negativo. Los vaquejitos y por ahí el tema del exceso de confianza de parte de Sean. Esa situación es muy peligrosa porque regala instancias prácticamente de farmeo a favor de Nip Flash. Que se lleva también aquí el posicionamiento. Asegura la tortuga. Bien de parte de Ares. JPL que va a morir. Hacían focus directamente sobre Chibi. Pero no le podían hacer absolutamente nada. En cambio a ese Patsy se le van a llevar la kill. No podía hacer absolutamente nada. La rotación. Dos a uno el marcador. Nesk sigue metiendo presión en la línea media. Va a rotar rápidamente hacia la línea inferior. Cuidado con Kurti. Sí que tiene problemas aquí en la línea media. Sean que sigue tirando aquí. Los emotes. La Benedetta. Manos de Diablo. Es la verdad fundamental para Nip Flash. Otra vez con dos kills comenzando la partida. Excelente trabajo de parte del exfilader de Nip Flash. La kill que se la lleva Chibi. En este caso le funciona muchísimo. Le sirve un montón a Homeboys para ponerse por delante con su jungla. Vamos a ver qué sucede. Sigue dando muy buena visión. Tenemos retribución por parte de Chibi. Que creo que alcanzó a asegurar muy bien la lechuguita. Y en la línea superior, Sean sigue haciendo prácticamente focus sobre esta línea. Recordemos que el Cloud es un héroe bastante bueno para sostener la línea. Gracias a su ulti que le da un poquito de escudos. Y también a su movilidad. Entonces por eso prácticamente le están dejando sola la línea. Ojo por acá con JPL. Sean que si trata de dar visión en este arbusto creo que va a terminar bastante mal posicionado. Viene la rotación. Ahí Sean da muy buena visión. Hades que se lo encuentra. Sean. Focus directamente sobre Diablo. Va a tirar la ulti directamente sobre ese pase. Lo van a llevar. Sí señores. Ahí está la kill de JPL. Qué excelente focus que logra realizar el equipo de Nip Flash. Otra vez la Benedetta haciendo de la suya. Su Nip que queda mal posicionado. Tiene que traer el purificar. Esta retribución va a ser fundamental. La asegura muy bien Chibi. Sabemos del manejo. Ya habíamos hablado de esto. Las mecánicas de Chibi son esenciales con ese link. Juega bastante bien de memoria prácticamente el jungla del equipo de Homeboys. Le sabe bastante al tema de la administración de las espadas. Y ahora por lo pronto tiene un muy buen manejo el equipo de Singapur sobre el jungla del equipo de Homeboys. Tenemos ahora la situación bastante tranquila para el equipo de Singapur. Que ya va a asegurar su segunda tortuga. No se acerca ni siquiera Chibi. No tiene como tal los recursos para poder pelear este objetivo. Tiene que salir de allí. Saben también que hay unos integrantes bastante peligrosos del otro lado. Y quien sí va a sufrir bastante es la farsa. No va a acercarse demasiado. Recordemos que tiene purificar. Viene también el asunto del mando de JPL. Repartiendo daño. Y lo hace bastante bien Vanix entrando a terminar el trabajo. Shoro muriendo en manos de Vanix. Pero es un intercambio de dos por uno. El año explosivo por parte de la farsa es bastante bueno. No puede hacer lo propio Kurs DC que necesita limpiar la línea inferior. Está completamente sola la Valentina. Puede intentar perder esta línea pero también le causa bastante pokeo. Con la línea superior también copiando la última y nuevamente. Kurs. ¡Uy! ¡Qué buen daño! Lo deja tocadísimo. Lo persigue el diablo. Dios mío. Lo que juega este muchacho. No puede ser diablo. ¡Oh, Dios mío! Antes de irse se lleva la vaca. Chibi queriendo llevarse la finalización. Y pendientes que Hades puede intentar al menos robar directamente lo que es el Blue sin problema alguno. Entra bajo Torre. Kota Pela se alcanza también a purificar Neff pero no es suficiente. Entra Vanix. Se termina en el trabaco. ¡Oh, Gulti de Udil! Le esquivan todos lo que son los proyectiles. Nada que pueda realizar el equipo de Homeboys. Lo hace muy bien Neff Flash. Le deja a PIX tan cómodos al equipo de Singapur que la verdad se ve una partida como los dos empates que saca el equipo de Neff Flash. Y también una perfecta sincronización en todo el momento de la partida. Tiene que buscar la manera de quitarse la marca de encima. Ojito como Chibi ahí se exalta. No lo estaba esperando. Creo que Benedetta en manos de Diablo es demasiado peligrosa y no debe de dejarse esa opción tan a la ligera. Tortuga para lo que es el campo de batalla. Ya iba a decir para el equipo al contrario pero no. Para el campo de batalla seis minutos de partida. Udil hace la limpieza. Segunda Tortuga. Esto podría ser interesante. Perdón, tercera Tortuga. Y vamos a ver aquí quién gana este objetivo. De momento Neff Flash ha estado bastante contundente con estos objetivos. Y no. Homeboys no va a poder hacer mucho la verdad. Es que no se encuentran en posición. Están perdiendo oro. Están muy mal ubicados. Es importante la cuestión aquí de parte del equipo de Homeboys. Tienen que reestructurar un poquito la manera en la que están jugando. Tienen que buscar un mejor posicionamiento. Y tienen que buscar un desgaste mucho más contundente. Sean tiene que replegarse. No le vino nada bien la selección de Joe Head. Por el momento no ha dado resultados como lo estábamos creyendo. Como estábamos tratando de hacer un análisis. Por el contrario. Ojito con la sobre extensión. A veces tiene problemas. Sale sin problema alguno. Sean hace la persecución. Le mete ahí. Tremenda palanqueada. Fuera de juego. Ya estamos viendo aquí cómo le van directamente a hacer. El focus hace pat. Termina desgastado. Están encontrando ahí la manera de poder castigar cualquier tipo de juego que genera el equipo de Homeboys. No le está dejando nada fácil el equipo de Nip Flash. El posicionamiento. Se viene el desgaste. Ojito a la distancia. Bien jugado. La retri. Ya tenemos Blue por parte de Link. Y aquí por lo menos se va a sentir un poco más cómodo lo que es Chibi. Pude limpieza en la zona central. El equipo de Nip Flash se le ve mucho más sólido. Me gusta mucho más lo que está presentando. Sean ahí tratando de pasar desapercibido con el camuflatch. A ver si llega ahí a poder meter un poquito de susto en la zona de experiencia contra Diablo. Lo que de momento ha limpiado su línea. Ha rotado y ha asistido de una manera contundente en todo el campo de batalla. 50 segundos para la aparición del primer Lord. Y aquí me parece que el equipo de Nip Flash tiene que tener mucho cuidado. Ojito con Ness. Le van a dar persecución. Bien jugado. Sean está ahí preparando el tiro. Viene la inmunidad. Perfecta la petrification. Ness. No creo que se vaya a meter. No creo que se vaya a meter. Y ojito. Viene el desgaste. La ulti. Diablo fuera del campo de batalla. Qué buen combo. Se lo van a tragar. Viene todo el equipo. Vanek directamente. Tiene problemas. Chibi. Te llamamos para tu casa, crack. Corsi. Fuera del campo de batalla. El intercambio es muy agresivo. Ya viene Sean ahí para poder desgastar. JPL lo hace perfecto. El arrastra y la inmunidad le permiten recibir el daño. Y de esa manera arrastrar parte de la marca que estaba generando Sean contra el show. Este Lord me parece que puede ser para cualquiera. A pesar de que el posicionamiento lo tiene mejor el equipo de Nip Flash. En cuanto a torretas. Ya dos torres a favor de ellos. Vanek que sigue metiendo presión en la línea media. Pero se sigue manteniendo bien en cuanto a Lord el equipo de Homeboys. La diferencia es mínima. Vanek que queda mal posicionado. Ahí está. La quiere manata Sean con el parpadeo. Pero viene JPL. No logra impactar directamente. Se queda mal posicionado. Roger creo que puede ser Lord a favor del equipo de Homeboys. Van a intentarlo. Van a baitearlo me parece. Sepad que puede tirar una buena ulti sobre JPL. Mucho cuidado con la inmunidad con la segunda habilidad. Está muy tocado Hades. Viene con la iniciación Sean. Lo van a agarrar. Lo van a escupir. Lo van a patear. Cuidadito con Hades que queda muy pokeado. Está excelente con el daño de parte de Claudio. Y tenemos a Silvia haciendo un daño brutal. Diablo que quería pokear. Sepad que queda demasiado pokeado. Viene Diablo iniciando. Bueno, el parpadeo de Sepad. Qué distinguido para escaparse de la situación de peligro. 9 a 8 el marcador. Viene el focus de parte de Homeboys que no se está apresurando. No está tratando de llevar el Lord. Así tenga la posibilidad de hacerlo. Porque saben que el equipo de Nip Flash. Tiene la capacidad de robarlo y de molestarlo. Pero Nets lo comienza a farmear. Quiere llevárselo a Silvia. Ahora sí rápidamente. Lo quieren volatilizar. Lo quieren hacer rápidamente. Se lo quieren llevar. Señores, ahí está. Lo asegura Chibi. Retrocede patitas para que las tenga el equipo de Homeboys. Ahora sí aseguran el objetivo. Pueden ahora, señores, llevarse las torretas. Pueden empezar a coger mejor posicionamiento. Nip Flash aquí se descuida. Ahora venden un objetivo muy importante. No puedes hacer esto contra un Cloud y contra un Link. Que se farmean tan rápido el objetivo. Menos teniendo en tus manos una Benedetta. Que puede hacerle focus a Link. Puede hacerle focus también a Cloud. Tenemos aquí el Split Push. Por parte de la Farsa de nuevo. Con el daño explosivo. Diablo que puede ser fundamental. Iniciando sobre la Benedetta. Ojito que Zepad da muy buena cobertura. Está muy atento JPL. Tenemos a cuatro integrantes de Nip Flash iniciando. Zepad que va a morir. No señor. Logra aguantar. Mete presión en la línea inferior Chibi. Se lo van a tragar por aquí a Sean. Queda pokeado. Ojito. Se lo van a llevar. No hay nada que hacer. Señores. Les instalan el sistema operativo a la lavadora. Tenemos el equipo de Homeboys metiendo presión por abajo. Chibi que alcanza a escapar. Solamente logra llevarse dos torretas. O me parece. No. Cuatro. Cuatro. No. Logra llevarse tres torretas el equipo de Homeboys. Igual está bastante bien para ellos. Ponen la partida en ventaja a su favor. Sí. Buenísima. Queda muy pokeado. Udil que está teniendo una partida de 10. Ah. Se chocó. Ahí la que va a morir Chibi que está pokeada pero tiene la inmunidad justo a tiempo. La ulti por parte de Valentina es buenísima. Ruiz. La ulti del Arlón. Bien. Tenemos a Nez pokeando. La partida que se pone cada vez más emocionante. Racha y asesinatos para Nez. Por parte y parte. Muy buen daño. 11 a 11 en kills. 11 minutos de partida. Se pone la partida bastante interesante donde Hades no puede participar al 100%. Lo pokea demasiado la farsa a distancia. No tiene como tal esa libertad. Inclusive Diablo para poder entrar directamente por el daño explosivo que es la farsa. Entrando y está el stun. Chor haciéndole focus. Vanix no se puede liberar de todo el daño. El parpadeo hermoso de Chor. Y el pokeo también a distancia de la farsa en combinación también. Nez que seguía también limpiando importantísimo. Chor intenta también dar una muy buena visión. Diablo también encargándose de la limpieza de las líneas. Y va a ser bastante, bastante oportuno. Bastante importante para que no siga avanzando el equipo de Convoys. Y cubre con su vida el resto de los integrantes del equipo de Nifflash para que no caiga la línea central. Por tantísimas torres que empiezan a ser características de aguante. Y también de rotación. Chivis se encarga de la línea inferior. Mientras que la Valentina, Joe y Roger en la lana central. Y evitan que todavía se alcanse a quitar esta torre de la línea de mida. 12 a 11 en kills. Sigue también encargándose completamente. La diferenciadora es bastante alta. Como tal, por parte del link. 3.000 de oro a favor del jungla del equipo de Convoys. Pero bueno, la diferencia de Diablo también es la misma a comparación del Arlo. 3.000 también. Ahí está el oro. Cuidado por parte de la experiencia del equipo enemigo. Qué buena. Qué buenas turbinas por parte de Ades. Copiando también la última en Nación. Y que intenta al menos salir con el Dexter. Entrando también J.P. En el daño explosivo. Chivis se encarga. Finalizan a Nez. Se tragan a Chivis contra la torre. Y a dormir doble baja para Diablo. Y sale el lore. Es disponibilidad para asegurar el lore. Es momento. Mientras que Shor quiere marcarse la jugada. Como en la partida anterior. Robando lo que es un lore bastante importante. Pendientes con Barri. Se pasa que acabas de hacer mi rey. Sale también corriente Udil. No se quiere tampoco meter en problemas este lore. Lo va a poder asegurar sin problema alguno. Singapur. Llevándose lo que es el lore. Lore, lore, lore. Mejorado para Nif. Las 13 a 14. El marcador. Se pone muy buena la partida. La verdad. Se pone interesantísima. Todo puede pasar. Algo tal vez desesperado. Un poco el equipo de Homeboys. Al querer pelear un objetivo. Chivis comete un error. Y se le manda de cara a un Varad bajo torre. Lo están haciendo. Ahí lo están festejando. Saben perfectamente que se encuentran. En un estado de presión increíble. Homeboys necesita reestructurarse. Y necesita cometer menos errores. Algo está pasando. Que están sobre extendiéndose. Y no están buscando la manera de jugar a la segura. Recordemos que Homeboys hicieron un comeback en estas circunstancias. Ultimate. Sin problema alguno. Sale Chivi. No va a arriesgarse para poder ahí pelear lo que es el Blue. Sin embargo, tienen que empezar a atender la situación en Botlane. Que está bastante crucial. Viene Udil a la distancia. Desgasta. Bien jugado por parte de Short. Podría parpadear. Mete por ahí directamente lo que es la máscara. Ahora, JPL lo encuentra. Short no puede palanquear. Viene nuevamente el desgaste. La lavadora está recibiendo problemas. Y esto es algo que el equipo de Nip Flash no debe de permitir. Ya lo habíamos visto. Ya habíamos visto este juego en donde Homeboys le permitía. Primero. Uy. A cómo sacar de su línea Diablo. Cómo quitarse la marca de encima. Cómo abarcar. O mejor dicho, desgastar a JPL. Y ese parpadeo. Sin que hagan jugadas como las que nos han estado entregando anteriormente. En donde Link sale desgastado. En donde Chivi y Cepat se sobrestienden. Por tratar de hacer una kill. En donde realmente no existe una kill. 15 minutos de partida. Homeboys ahí está buscando simplemente la defensa. Y recibiendo lo más que puede. Acerca de los esbirros. Se viene nuevamente la insensión. Es muy agresivo. Vamos a ver directamente sobre JPL. Se sobrestienden demasiado. De nuevo. Conectan de llamadas. Esto es historia, señores. Ya no hay nada que hacer. Ojito con Nets. Se está desgastando. Tiene Nets. Bien jugado por parte de Nets. Pero Ojito con lo que está jugando. Ahí. No creo que vaya a poder hacer. Se congela. No recibe daño. Bien jugado por parte de Diablo. La inmunidad. Ojito con Chivi. Ojito con Chivi. Tiene que tener paciencia. Chivi puede rescatar esto. Chivi tiene que tener paciencia. Tiene que entrar por los esbirros. Chivi va a arrastrar la marca. Sin problema, ¿qué está haciendo Chivi? ¿Qué está haciendo Chivi? A ver. ¿Qué está haciendo Chivi? Nada. Chivi, ¿qué estás haciendo? Next. Chivi, ¿qué estás haciendo? Chivi, ¿qué estás haciendo? No puede ser. Chivi. Te llamabas, Marta, para tu casa, crack. Esto dice... Chivi. Chivi. Para niplar.